Hola a todos. El día de hoy. Hay nueva información, de YeyoGlore. Y de Five Nigs Arkandis 4. El creador, Fredbear Games. Ha dejado un nuevo mensaje en la página de YeyoGlore. Que ahora se los leeré. Hola chicos, ¿cómo están? Vengo a explicar cómo va todo. Y a ver lo que piensas. Desde que veo que de aquellos que siguen YeyoGlore, tal vez solo el 20% de los seguidores de Five Nigs Arkandis 4. Lo que me alarma un poco, algunos que conozco me han dado consejos para hacer esta publicación para ver lo que piensan, bueno. Me iré muchas imágenes del juego, de este juego y como no tu la rivalidad es FNAK 4. Así que vamos. Bueno. También Fredbear Games. Nos ha dejado un link, donde se han publicado nuevas imágenes promocionales, de YeyoGlore. Ahora analizaremos, las nuevas imágenes. En la primera imagen se puede ver. Lo que es la cabeza de Bomye. Vemos que este modelo, está un poco desgastado. Yo creo que se llamaría. Un Nick Mared Bomye. El modelo está increíble. En la segunda imagen se puede ver unas cuantos objetos que pertenecen al restaurante. En la tercera imagen se puede ver. Un fondo de color rojo oscuro. Y en la última imagen. Se puede ver, la animación del Jumscar de Freddy. Está increíble. Todas las imágenes, estarán en la descripción. Bueno pasemos a la información de FNAK 4. El creador, Fredbear Games. Publicó un post de una encuesta de FNAK 4. En la encuesta hay 4 opciones. 1. Que regrese FNAK 4, con un nuevo diseño. 2. Que FNAK 4 tenga el mismo diseño. 3. Que siga desarrollando YeyoGlore. 4. Lo que Fredbear Games quiere. Y esas son las opciones. La encuesta estarán en la descripción, para que vayan a votar. Y bueno amigos eso es toda la información. Nos veremos después. Saludos, para, Lucas. Esxalaves Gamerxx. Gracias por la información. Saludos, para, Lucas.